que revisar, conversar y quiero que participemos rápidamente en cosas. La clase anterior estuvimos revisando entonces los fundamentos del viaje del héroe desde el punto de vista de la gran unidad temática que es el monomito. Hoy día vamos a revisar algunas, el tema de las analogías y representaciones contemporáneas. Y para empezar un poco, para empezar calentando un poco motores, les voy a lanzar algunas preguntillas. Una primera pregunta. A ver, esa que está ahí. ¿La están viendo? ¿Ves la primera pregunta? ¿Quién es Enkidu? ¿Le apareció? Cuéntenme, por favor. Sí, se apareció. Ya, gracias. ¿Quién es Enkidu? Una criatura salvaje, una sacerdotisa, la búsqueda de la gloria, el doble opuesto, la mayor pena de Gilgamesh. Hay más de una respuesta correcta. ¿Se acuerdan que yo les pedí que echaran una mirada a la lectura, a las láminas de la historia de Gilgamesh? Yo les resumí el poema de Gilgamesh en como cuatro diapos. ¿Te acuerdas? Bueno, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Bueno, ya no. Gracias. Ahí está Enkidu. Enkidu, ¿no? O Gilgamesh. 3 de 7. Ya, parece que no no se le dieron. La búsqueda de la gloria. La representación de Enkidu como búsqueda de la gloria. Ya, vamos a dar 5 segundos más. Ya, fin del pool. Una criatura salvaje. La respuesta más más requerida solicitada. Bueno, sí, es una criatura salvaje. Una sacerdotisa. No, no es una sacerdotisa. La búsqueda de la gloria. Sí, representa la búsqueda de la gloria en cuanto que distinguíamos que una de las uno de los dos componentes del monomito es la búsqueda de la gloria y la búsqueda de la inmortalidad. La búsqueda de la gloria es el camino personal. La búsqueda de la inmortalidad es el camino como del del ser humano. De en los libros antiguos se hablaba de la raza, de la estirpe, qué sé yo. El doble opuesto también es el doble opuesto y le faltó decir que también es la mayor pena de Gilgamesh. Obvio, porque es es la criatura salvaje con la que se encuentra. Es la que primero en Kiddur, recuerden, es el que esa criatura salvaje quiere destruir a Gilgamesh. Gilgamesh envía a una sacerdotisa. En ese tiempo estamos hablando de estamos hablando de otra época ancestral. La sacerdotisa para el mundo mesopotámico era también una mujer muy poderosa, mucha fuerza, pero también era la seducción. O sea, una sacerdotisa pasaba de lo religioso a la seducción sexual. Entonces, manda a esta sacerdotisa en Kiddur se transforma, se muta a partir del del sexo con la sacerdotisa en una se transforma en una cosa como medio hombre, medio animal. Y ahí es cuando Gilgamesh logra encauzarlo hacia sí y empiezan a luchar juntos, tienen batallas juntos y son tan poderosos, se transforman en Kiddur se transforma con Kiddur en un doble opuesto de tal naturaleza, tal potencia que provoca un descalabro en el equilibrio de la de las de las fuerzas en pugna del mundo antiguo, de ese mundo antiguo. ¿Ya? Bien. Segunda pregunta. ¿Quién es Inanna? ¿La mejor amiga de Gilgamesh? ¿La tentación en el camino del héroe? ¿El equilibrio? ¿Quién envía al toro celeste la antesala al viaje por la inmortalidad? Máximo un minuto, digamos 30 segundos. ¿Si? ¿La inanna? ¿Si? ¿La en la Listo. La tentación en el camino del héroe. Quien envía el toro celeste. No, no es la tentación en el camino del héroe. Está totalmente equivocada esa respuesta. Inanna no lo es. Inanna es la mayor enemiga de Gilgamesh. Es la pugna entre lo masculino y lo femenino en el mundo antiguo. Ella representa, es la sacerdotisa que representa todo lo contrario. La búsqueda del equilibrio. Trata de equilibrar las fuerzas de Gilgamesh. Que es quien envía el toro celeste para lograr vencer a Gilgamesh y a Enkidu. Y lo que hace es que termina derrotando, ellos terminan derrotando. O sea, Gilgamesh termina derrotando al toro celeste. Pero es Enkidu el que muere en esa lucha, en esa etapa. Y es por eso que hay un detalle importante que nadie mencionó. La antesala del viaje por la inmortalidad. Es Inanna con su fuerza poderosa sacerdotisa femenina. Que recuerda que en el mundo mesopotámico las fuerzas empugnas son lo femenino masculino todo el tiempo. Y en este viaje, ella al provocar este... Ella en la búsqueda del equilibrio, de la restauración de fuerzas. Lo que hace es romper el lazo entre Enkidu y Gilgamesh. Y Gilgamesh tiene que salir a buscar su inmortalidad. ¿Por qué? Porque se da cuenta de que el viaje, la primera parte de su viaje, que era la búsqueda de la gloria. O sea, la búsqueda de la gloria personal que estaba realizando con Enkidu, con su doble puesto. Se ve interrumpida. O sea, se da cuenta que esa búsqueda de la gloria es finita. Por lo tanto, lo que hace Inanna es provocar la segunda parte de su viaje, que es la búsqueda de la inmortalidad. Y es ahí cuando se encuentra con Unapishtín, que es el... Este especie de Noé, ¿se acuerdan de eso? Que era esta especie de Noé mesopotámico, más antiguo que el que sale en la Biblia, judío-cristiana. Y él va a buscar... Bueno, hay una serie de peripecias, se encuentra con los hombres escorpiones, un montón de cosas que pasan por ahí. Y al final, él llega con Unapishtín, él le cuenta su historia y le dice que existe una... La fuente de la juventud, que es una flor especial. Y el gamete va a buscarla, no la encuentra, le pide que... Más pistas de Unapishtín, finalmente la encuentra, se la lleva y cuando va de vuelta, se queda dormido de cansancio. Y se la roba a una serpiente y se la come. La serpiente, obviamente, es una figura muy potente en el mundo antiguo y representa... Representa el oscuro, el lado oscuro, la maldad, la tentación, la fuerza satánica, todo lo que ustedes quieran. Y finalmente Gilgamesh vuelve a... Vuelve sin nada, pero vuelve con esta historia para contársela a los... Y compartirla con su comunidad, con su pueblo y logra seguir adelante. Bien. Les pido, porfa, que revisen esto. ¿Ya? Esto es importante, porque acá tienen... Estas láminas que aparecen acá, tienen la historia, que yo les acabo de resumir. Va a ser importante tenerla presente para efectos de ir haciendo comparaciones. En esta siguiente fase de trabajo que tiene que ver con el sentido del monomito. ¿Ya? En esta lámina, que está en la presentación de la semana anterior, de la clase anterior, está explicado, resumido acá, la búsqueda de la gloria y la inmortalidad, lo que yo les acabo de mencionar, con dos ejemplos, dos textos importantes que aparecen ahí, que grafican la diferencia entre la lucha de la gloria, que es la mía personal, como ser individual, y la búsqueda de la inmortalidad, que es como asumir la tarea del colectivo, de la fuerza más macrocósmica, como llaman ellos. Hay unas fotos de Uruk, etc. Bien. Vamos entonces al material de la clase de hoy. Nos encontramos hoy día, entonces, como les comentaba al inicio, que vamos a revisar las analogías y representaciones contemporáneas ya del viaje del mito. Y para ello, vamos a realizarnos una primera pregunta. Les voy a pedir harta atención, porfa, y si no entienden algo que yo hable, inmediatamente interrúmpanme, pero no perdamos el hilo, porque yo ahora voy a poner play y voy a hablarles un poco de la tercera parte, el tercer componente de estos fundamentos del viaje del mítico, yendo un poco más hacia el monomito. Entonces, la primera pregunta, o la gran pregunta que uno se plantea, es cómo contar una historia que sea efectiva, que resuelve en la audiencia. Esa es la pregunta que nos hicimos al principio, en la primera unidad. Entonces, más allá de los métodos tradicionales que hemos visto, como recuperar la retórica clásica, que vimos en la primera unidad, hay algo que es una fuerza más potente, más inspiradora, que hace que todos los seres humanos, de alguna manera, enganchemos con alguna historia. O sea, siempre va a haber una historia para cada uno de nosotros, es el punto. Cuando no nos motiva algo es porque no nos han dado un esclavo. Les recomiendo que vean este video, que, ¿se acuerdan del mito de Prometeo? ¿Alguien se acuerda del mito de Prometeo que lo pudiese, lo pudiese traer, así en líneas generales? Fue el que le dio el fuego a los hombres. El fuego a los hombres, exactamente. Él roba el fuego a los dioses y entrega. La historia tiene varios detalles, por supuesto, pero es básicamente la pugna entre él y los dioses, y él con Zeus. Y Zeus, egoístamente, le quita el fuego, no le da el fuego a estos pobres mortales que están muriéndose de frío y muriéndose de hambre. Y es Prometeo el que va y roba el fuego a Efesios y engaña a Zeus, baja con el fuego, se lo entrega. Y por eso Prometeo es castigado, castigado de una manera implacable, que es, ¿se acuerdan del castigo que tenía Prometeo? Que un águila se come a su hígado, todos los días. Exactamente, todos los días. Todas las noches y noches. Y entonces vivía perpetuamente en ese sacrificio. Para los cinéfilos, Prometeo se ha hecho, han hecho varias adaptaciones, películas, hay una, incluso lo último que puede prestar confusión es la saga de los Alien, que hay una película que es Prometeo. Y le pusieron ese nombre Prometeo a una de las precuelas de la saga de Alien. No sé si han visto esa película. Alien. Bueno, y ahí puede prestarse a confusión ese nombre porque se ocupa de una manera también, bueno, sí, artística, por supuesto. Pero el nombre Prometeo tiene que ver con eso. Ahí hay un video cortito que les puede traer información. Entonces, a lo que nosotros vamos a poner foco es, vamos a ir de esta idea del robo del fuego, como la gran, el primer pivote de la separación de estos dos mundos, como el mundo de los dioses y el mundo de los mortales. Y Aristóteles en su poética habla de que cuando uno experimenta la sensación del robo del fuego, o sea que alguien está haciendo algo por los débiles, se produce una especie de catarsis. Y la catarsis ahí definida, directamente como purificación, es el estado corporal, mental, espiritual, emocional que nos conmueve, que nos que irrumpe. Cuando nosotros vemos una película, o sea, cuando vemos incluso una teleserie, hasta el culebrón más llorón que uno pueda imaginarse, hasta la obra más sublime, o escuchar una ópera, hay gente que escucha la ópera y es fantástico, porque la ópera tiene música, teatro, concierto, todo. Experimenta, independiente del nivel intelectual que pueda tener una representación, la catarsis es parte de nuestra vida. Sin catarsis no podríamos pasar de una semana a otra. O sea, hay algún momento de nuestra vida diaria en que necesitamos esa catarsis, esa experiencia de experimentar compasión, miedo, angustia, felicidad, alegría, tristeza, y todo eso tiene que estar planteado en una historia de esta naturaleza. Y lo que hicieron, finalmente, la mentalidad del hombre arcaico fue proponer una serie de acciones en que un personaje viviera estas vivencias a través de varias peripecias. La peripecia es la acción una tras otra, los obstáculos y el caer, pararse, no levantarse, que existen en el mundo antiguo. Ya la catarsis está planteada desde tres puntos de vista. La llamada ética, el etos, la llamada emocional, el patos, y la llamada lógica, los logos. Cada uno de estos tres elementos tiene que estar presente en una historia, de tal forma de pegarnos por alguna parte. Entonces, eso según Aristóteles. Por lo tanto, ¿qué tipo de historia puede pegarnos de esa manera? ¿O qué fundamentos puede hacer que la historia nutra un viaje del héroe, que ese viaje del héroe tenga un sentido mítico, y que estemos trabajando siempre a nivel muy, muy, vamos, arquetípico, o sea, que una historia pueda entregarnos estos componentes? Este personaje, este señor, se llama Mircea Elíade. Mircea Elíade desarrolla un concepto que es interesante, que es el concepto de lo sagrado y lo profano, que ya lo mencionamos en la clase anterior y yo les prometí que lo íbamos a desarrollar un poquito más, con más detalle, porque es el gran fundamento desde el punto de vista antropológico que nos permite entender el monomito y nos permite entender lo bueno y lo malo, las aberraciones del monomito en la mentalidad del ser humano o incluso los beneficios y los grandes goces que puede ser, incluso está viendo una teleserie. Esto de Mircea Elíade se complementa con lo que ya revisamos de las visiones de Campbell y Vogler, o sea, están las tres, están entrelazadas, son tres planos, no sé si recuerdan, hay una lámina hace dos clases atrás que yo les presenté que estos tres elementos se enlazan. Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Alguna pregunta? No, por ahora no. El origen, según Mircea Elíade. Bueno, él dice que, plantea que la creación tiene que ver con un acto cosmogónico por excelencia, o sea, todo y toda creación no se realiza en cualquier lugar, se realiza, bien, se realiza en el centro del mundo. El centro del mundo, si ustedes empiezan a prestar atención a estas definiciones, se toma, miren, aparecen estos conceptos, se los voy a dejar ahí planteados. La creación del mundo es el, se presenta en un centro, en algún lugar. Toda creación implica un sacrificio. Hay una fuerza, un ánima, un alma que fluye, que emana de esa fuerza, de ese centro del mundo, y ese centro del mundo es sagrado. Los griegos tenían, ¿se recuerdan que los griegos tenían el templo de Apolo? Se hablaba del templo de Apolo, el templo Delfos. Delfos, ¿se acuerdan de Delfos? La palabra Delfos. Era el lugar sagrado, el oráculo de Delfos, donde se iba a escuchar lo que los dioses decían. Y Delfos era efectivamente, físicamente, geográficamente, era un lugar, un pozo chico, un hoyo en la tierra, en que salían gases. Y los griegos iban ahí, metían la cabeza, y con los gases se mareaban. Entonces, eran como que alucinaban con eso. Es como una manera de, es una manera, si ustedes quieren, mítica, fantasiosa, de emparentarse, emparentar la mortalidad con algún sentido sagrado, cosmogónico, que existe, que rodea y que fundamenta la existencia del ser humano. Siempre el ser humano ha estado preocupado de darle sentido a la vida. Entonces, estas señales le entregaban material para poder armar toda esta historia. Entonces, lo sagrado siempre se va a manifestar a través de ciertas señales, cierta hierofanía. La hierofanía son las señales religiosas que existen y que aparecen. ¿Cuántas veces uno dice en la vida misma, oh, me va a ir bien con esto? Porque es una señal, es una señal de que, porque como hoy día me levanté y cuando, lo primero que me levanté, vi, no sé, el sol puesto en tal parte, eso siempre, siempre me va bien cuando me pasa eso. ese tipo de hierofanías son las que el ser humano ancestral mantenía, las mantenía como ejes de cualquier accionar. Bueno, de esta manera, lo que nos encontramos, lo que tenemos acá es que aparece una construcción, si ustedes quieren, de un tiempo especial, llamado el tiempo sagrado o tiempo mítico. Ese tiempo mítico es el momento en que se develan las cosas. y así es que tenemos palabras de sabiduría antiquísima como así hicieron los dioses, así hacen los hombres, Adajindú. Debemos hacer lo que los dioses hicieron al principio de los tiempos. O sea, lo sagrado tiene que ver con un acto, como les decía en la clase anterior, un acto a veces brutal, violento, que justifica una serie de acciones por que lo sagrado siempre va a implicar una irrupción violenta en el mundo y por ende que gozar y disfrutar aquello poco que se tiene. Es por eso que nos encontramos con distintas culturas que tenemos estas cosas como horrendas desde el punto de vista de la modernidad científica. Es como por qué la circuncisión a un niño puede hacerse con un cuchillo de piedra. ¿Por qué? Porque un Kunlún Kunlú fue el héroe quien lo realizó por primera vez en un tiempo sagrado. Ese tipo de justificaciones. Todos los actos sagrados entonces han sido hechos en algún tiempo en un momento primordial donde hay dioses primordiales no están escritos todo es oralidad. Por ende todos los actos sagrados están circuncritos en ese momento. Ahora ¿Cuál es el punto? Vamos a distinguir que existe un tiempo sagrado y un tiempo profano. Hay dos momentos distintos. Todos los hechos que son celebrables nosotros por ejemplo cuando hablamos de un cumpleaños de una fiesta les decía yo otra vez un asado un matrimonio un bautizo todas cuestiones que a veces pierden un poco sentido en el día a día que vivimos pero si ustedes lo piensan desde un punto de vista más solemne hay gente que se toma muy a pecho por ejemplo el bautizo un niño sea la religión que sea ¿Por qué? Porque es como un acto de decir ahora el niño pasa a ser parte de pasa a estar bendito o sea le va a ir mejor en su vida lo cual no tiene ningún asidero en la realidad de punto de vista científico pero si del punto de vista de la relación emocional afectiva de los seres humanos con una comunidad especial y ocurre mucho que en las comunidades más pequeñas por ejemplo en un barrio estoy hablando así de un barrio donde hay un cura que el cura es amigo de todo el mundo y ahí tiene una buena relación pensemos en un momento en un tiempo en que uno que la gente confiaba más en los curas no tenía tanto susto y miedo como hoy día por razones claro obvias y ese personaje se transforma como en el consejero en el como una especie de de antesala hacia la o de conexión con lo divino y por ende ese acto sagrado se valía los bailes las danzas todos esos momentos que han sido instalados en alguna en algún momento mítico sagrado por algún dios nosotros las celebramos hoy día pero no lo celebramos en el tiempo sagrado lo celebramos en un tiempo profano en un tiempo en un tiempo difícil duro lo que hacemos entonces con hacer la celebración la danza por ejemplo para el 18 de septiembre nuestro 18 de septiembre las fiestas patrias son un momento sagrado todo el mundo lo quiere sea como sea con plata sin plata con tiempo sin tiempo con enfermedad o no todos quieren tomarse una chicha comerse una empanada escuchar una cueca bailarla aunque no lo sepa de alguna manera como comunidades más allá de que nos gusta a nosotros de manera personal pero como comunidades siempre estamos buscando celebrar ese momento mítico donde fue liberada la patria ¿se fijan? ¿se entiende la idea ya de lo sagrado con lo profano? ¿sí? ¿pregunta? ¿comentario? ¿se entiende la idea Carolina de lo sagrado profano Macarena creo que sí ¿podrías darme un ejemplo de lo sagrado versus lo profano? un ejemplo concreto de la vida concreta como estábamos conversando porfa para yo ver si ustedes estamos en sintonía ¿no? ¿se te ocurre algo Macarena? la verdad tendría que pensar lo más Antonia ¿se te ocurre a ti Antonia? Antonia no está Antonia Diana María la verdad es que me confundí un poco ya eso por eso me quedé acá estancado María a mí la descripción me recordó así como cuando estábamos viendo cultura brasileña y la profe Eugenia explicó que por ejemplo el carnaval era esta instancia donde como que todo el mundo se reunía y todo el mundo se le preparaba algo porque necesitaban ese momento en su vida y de cierto modo era sagrado para ellos como no sé como que todos se reunían y todos lo disfrutaban y era algo importante como una ruptura en el cotidiano de todo el mundo eso eso me recordó bien sí eso es es un buen ejemplo si a mí me gusta mucho el carnaval y estoy feliz con vivirlo no me lo cuestiono mucho pero si yo encuentro que el carnaval es una soberana estupidez porque estoy preguntando desde otro punto de vista ¿por qué? porque se gasta la gente está gasta lo que no tiene muchos dejan el trabajo para poder ir al carnaval y no se preocupa entonces como es irracional pero es alimento al espíritu al cuerpo al a la mente no sé es culturalmente un alimento entonces es el momento de esas fiestas se transforma en un ritual por eso se habla de que estas fiestas son rituales porque el rito lo que hace es conectarnos con el mito piensen que a un nivel nosotros vivimos como a un nivel biplano el ser humano vive un nivel acá biplano en la tierra y acá por acá arriba está la divinidad o lo sagrado por lo tanto la única manera de conectarme con lo sagrado es a través de un momento es como subirse arriba de algo para poder alcanzar alcanzar ese ese momento sagrado la danza el baile un festival un carnaval es un punto que rompe ese cotidiano y se transforma en un rito que permite celebrar el mito que está acá arriba el mito sagrado en el momento de la creación y eso es lo que hacen los bailes los bailes los bailes surgieron por intentar recrear ritualmente un momento mitológico de la creación o de algún tipo de mito recuerden que en la clase anterior hablábamos que existen varios tipos de mitos mitos de la creación mitos de la creación mitos de los dioses mitos de la relación de hechos que han ocurrido entre hombres entre hombres digamos entre distintas comunidades de seres humanos hablándose de comunidades ancestrales por ahí va la cosa mito como el estudio del mito nos permite revisar los componentes de las narraciones que nos enganchan o que repasamos o rechazamos que rol tiene el mito en esto en lo que estamos conversando como para poder seguir adelante con las narraciones y de punto de vista histórico existen elementos míticos que justifican el accionar de las personas según su modo de ver la realidad y aquí yo hago quiero ser súper claro en que estos son dos temas que influyen demasiado directamente con el análisis del discurso porque a lo mejor ustedes se preguntarán por qué vamos por este lado si nosotros vamos a hacer análisis del discurso que ya vimos un poco de qué se trataba el análisis del discurso cuando lo presentamos en la primera unidad la verdad es que el análisis del discurso tiene varios elementos que recoge de la antropología de la filosofía de la sociología de la psicología de la lingüística en sí como disciplinas que son complementarias para poder estudiar la realidad lo que pasa por la cabeza de las personas y que finalmente se transforma en discurso históricamente hablando hay un montón de acciones que son vergonzosas del ser humano las matanzas las recriminaciones la injusticia el desequilibrio de poder nosotros vivimos en una sociedad totalmente desequilibrada desde ese punto de vista entonces esos son temas del análisis del discurso no los pueden dejar de lado hay analistas del discurso como Tegos Van Dyck y sobre todo la escuela del análisis crítico del discurso que ven el análisis del discurso como una herramienta de aproximación social o sea hay como una misión hay una cosa de derechos humanos básicamente hay otros que no no se meten mucho en eso y lo analizan desde el punto de vista más simbólico más del proceso psicolingüístico que está ocurriendo en el auditor todas son posturas válidas pero se complementan de todas maneras por eso voy a entrar en esta fase de la clase en que voy a presentar esta relación entre el mito con la historia ¿ya? la primera relación el primer elemento es la mirada del hombre arcaico que muestra su predilección por la búsqueda del arquetipo y vivir una experiencia paradigmática ¿qué quiere decir esto? que el ser humano busca justifica solo sus accionares desde el punto de vista de que querer emparentarse con los dioses o llegar a sentir una cercanía con los dioses y de ahí que si en el mundo antiguo el hombre arcaico o el ser humano como comunidad arcaica pensaba prescientífico cuando digo arcaico es sinónimo de prescientífico pensaba que los dioses habían creado el pueblo gracias a la derrota con sus grandes enemigos que son los tumbuctú que viven por el otro lado entonces si había que hacerlo había que celebrarlo matando a un tumbuctú se capturaba a un tumbuctú y se le sacrificaba o sea ese tipo de cosas se justificaban en ese punto de vista por ende cada cosa que se realiza tiene que ver con un sacrificio original o sea con el momento en que se sacrifica en que se sacrificó originalmente a ese ser humano cuántas veces se ha caricaturizado por ejemplo la cultura azteca o maya con los sacrificios en los altares ¿se acuerdan? las pirámides aztecas como grandes lugares de sacrificio humano han hecho películas malísimas con eso mismo con esas mismas ideas como que eran solamente sanguinarios que mataban gente pero efectivamente o sea los sacrificios humanos eran pan de cada día siempre y cuando representaban la manera de conectarse con lo sagrado entonces ¿en qué tiempo vive el hombre arcaico? bueno el hombre arcaico vive en un tiempo en que no tiene significación en absoluto o sea los días dan lo mismo pasan las estaciones pasan con suerte estoy vivo con suerte un animal no me atacó ni me comió un pie una pierna no sé estoy vivo para poder contarlo y la única manera en que el hombre verdaderamente se siente hombre y aquí hombre disculpe que ocupe la palabra hombre pero es genérico como de la antropología se habla de que es a partir del rito sagrado o sea cuando ahí se siente verdaderamente el mismo el ser humano como experimentándose a sí mismo en su plenitud es a través del rito sagrado lo que ocurre hoy es que estos ritos sagrados en nuestro mundo presentan confusiones que son bien lamentables o más que confusiones lamentables son gente sin escrúpulos sin pudor solamente pensando en el en el poder en la megalomanía personal de ser más poderosos que nadie y se producen estos actos que son deleznables irracionales violentos y sanguinarios como los asesinatos las matanzas que hasta el día de hoy es incomprensible cómo podemos seguir viviendo de esta manera ahora acaba de aparecer un manifiesto de como 600 artistas internacionales que están que quieren boicotear todo lo que sean actividades artísticas espectáculos artísticos de israel por la reciente matanza de un número de cientos de personas palestinos y que no tienen nada los palestinos están mucho bueno para qué vamos a hablar de meternos más en ese tema pero sanguinariamente han matado niños y lo hacen cada cierto tiempo es como una manera de ordenar la región según los israelitas entonces lo arcaico y lo postmoderno se distinguen en dos cosas fundamentales el hombre arcaico no vive en la historia no tiene memoria personal es como que se deja estar se deja ir solo vive en el momento sagrado el hombre postmoderno o sea nosotros el ser humano postmoderno en sí las comunidades postmodernas nuestras sociedades postmodernas podemos generar reversibilidad podemos encontrar novedad en la historia podemos ir y volver por eso es injustificable en el mundo postmoderno actuar de la manera arcaica actuar como si estuviéramos como si se se olvidaba todo y viviéramos en otro mundo pero ocurre y eso es parte de la análisis del discurso de poder dar una mirada lúcida a estos procesos a estas validaciones aberrantes que a veces están muy entretejidas muy solapadas en discursos que pretenden ser postmodernos o racionales como si ustedes ponen escuchan ponen play en youtube al discurso del presidente de israel cuando justifica las matanzas es una cuestión del discurso que no 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 tiene ninguna razón de ser por ningún lado es confundir es mezclar los dos elementos para su propósito pues bien hoy podemos tener recuerdos memoria esto nos define como ser individuales y por eso tenemos una responsabilidad y eso dice el análisis y el discurso hasta acá se entiende pregunta comentario se entiende un poco más la relación entre el tiempo sagrado el tiempo profano entre el hombre arcaico el arcaico más bien la mentalidad arcaica versus la mentalidad postmoderna cuáles son las características que tiene cada una de ellas es Catalina Catalina y Herardín las dos por favor cuéntenme les queda claro tienen alguna pregunta hola mi profe si si entendí si 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 Catalina si profe está claro bien Antonia volviste si que se me cayó el internet pero todo bien si podrías dar un ejemplo de mentalidad arcaica versus mentalidad postmoderna así como no sé se me ocurre que pueden ser los abuelitos con su mentalidad como más un poco más cerrada pero es que no sé si tiene que ver porque claro la mentalidad arcaica es como la que no se preocupa de cosas más allá de lo que estaba por pasar entonces ahí como que me gozo un poco el problema si se ve así como que no sé qué puede ser de esa forma arcaica como claro postmoderno somos nosotros sí claro sí no 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 yo creo que no es una buena forma de confundirlo con la edad porque porque hay cabros muy jóvenes que que viven una mentalidad arcaica ¿no sé? sí y los fanáticos religiosos como con el tema del aborto por ejemplo que fundamentan como ser provida con cosas religiosas como de Dios eso por ejemplo un síntoma de mentalidad no científica arcaica ahí tienes un buen ejemplo sí entonces ese tipo de cosas el análisis discursos de vela lo muestra tiene que tiene que revelarse eso mostrarse revelar no en el sentido de velar no de revelación divina sino que de velar que claro ese tipo de cuestiones miren piensen lo que ocurre hoy en día es súper interesante lo que está pasando en Chile porque nosotros en Chile estamos re atrasados en estos temas pero todo lo que tiene que ver si ustedes no sé si ustedes recientemente ¿dónde estudiaron? ¿qué colegio estudiaron? ¿estudieron algún colegio religioso por ejemplo? ¿alguno de ustedes? ¿de cualquier religión? ¿no lo mismo? yo sí ¿de usted? ¿sí? ¿estudiaste en el colegio religioso? ¿alguien más que Catalina? somos dos yo también estudié en el colegio religioso yo tres somos ya yo también también los que estudiamos en el colegio religioso pudimos experimentamos esta dualidad de vivir en dos mundos como a la vez un mundo no científico versus un mundo científico por un lado teníamos clases de religión o cosas de religión en que nos decían ciertos dogmas y uno los aceptaba sobre todo cuando uno es muy niño uno los acepta sin problema y está todo este imaginario que entre paréntesis todos tenemos imaginarios o sea si no fuimos a un colegio católico o religioso hay otros imaginarios también que que nos permiten desde el punto de vista de la mentalidad infantil comprender el mundo y está bien pero después de eso uno crece y cuando crece y tu cerebro desarrolla neurológicamente la habilidad de analizar mejor el mundo te das cuenta que empiezas a cuestionarlo y empieza la fase de los por qué y todo y aparece lo científico entonces hoy día vemos nuestra sociedad chilena tiene un grave problema porque coexiste con estas dos mentalidades de manera muy fuerte y lo podemos ver y pregúntele a cualquier sociólogo cualquier estudioso de lo que ocurre hoy día que tenemos estratos de estratos no solamente clase alta clase baja o media o derecha izquierda sino que hay algo en nuestra sociedad que nos impide avanzar en ciertos temas que tengan que ver con sacar estas cosas elementos arcaicos bueno eso por ejemplo es materia de análisis del discurso ustedes pueden escoger un tema de análisis o pueden escoger un segmento de discursos donde algún presentador algún conductor alguna persona que sea insignia que tenga un discurso de un tipo puede ser analizado a la luz de este tipo de fenómenos por eso insisto en ir preguntándoles porque quiero que aprovechemos esta clase los pocos momentos que tenemos para poder avanzar que ustedes ya empiezan a hacer click en qué cosas pueden ir estudiando a partir de lo que vamos viendo en clase los temas esto por ejemplo ustedes se fijan estamos un año de este asesinato que enmarca a una serie de miles de millones de asesinatos de la misma naturaleza en todas partes del mundo ¿cómo se explica el sinsentido? entonces ¿cómo dónde está el análisis y qué rol puede cumplir el análisis y el discurso en esto? fíjense acá hay una producción discursiva también a propósito de esto hay una producción discursiva hay un slogan hay un hashtag como ustedes quieran que presenta y nos dice discursivamente ojo este fenómeno ocurrió pasó es de talas características y lo que y por qué pasó cuáles son las motivaciones y uno empieza a escarbar y a mirar entonces hay gente que está produciendo discursos en torno a este tipo de fenómenos para declarar y poder extinguir la realidad yo me imagino que para ninguno de nosotros es cuestionable un asesinato de esta naturaleza pero hay comunidades hay personas que no entienden bien todavía la relación de por qué no se puede hacer eso y han salido un montón de videos de producciones que trabajan por ejemplo este en que empiezan a explicar a distintas comunidades que lo difícil cuál es el problema que ellos tienen este problema ustedes lo podemos trasladar a todas las partes del mundo hoy día actualmente en nuestra posmodernidad seguimos teniendo estos problemas de intolerancia entre distintas comunidades ¿por qué? porque el otro es negro es blanco, azul, amarillo rojo, café, alto, flaco lo que sea pues bien eso entonces es lo que se ocupa del análisis y el discurso de analizar todo esto todas estas todas estas imágenes todas estas evidencias que están por todos lados son las que son analizables desde el punto de vista del discurso y uno puede develar, mostrarla y aplicar un modelo científicamente hablando para poder entregar una una visión a nuestras comunidades bien la síntesis está acá estamos en tiempo acá el tiempo sagrado es el tiempo profano el tiempo sagrado es un momento recuperado del momento original el tiempo profano es el sufrimiento del hombre arcaico o de la mentalidad arcaica solamente sale de este tiempo profano cuando tiene un rito ese rito lo conecta con el tiempo sagrado es como un un ascensor esa es como la imagen que lo lleva que lo catapulta ¿ustedes oyeron escucharon hablar alguna vez de 2001 y se da el espacio? a lo mejor se las deben haber mostrado en el colegio en una clase de filosofía o lenguaje ¿oyeron hablar de esa película? ¿2001 se da el espacio? ¿del monomito? ¿del mito? yo no no, no lo he escuchado hablar es la gran película de ciencia ficción de Stanley Kubrick en 1969 tanto así que se decía que Stanley Kubrick había grabado le habían encomendado él grabar las escenas de la llegada a la luna porque son muy reales la película la película trata de un trata de un viaje al espacio pero ese viaje al espacio es un viaje mítico y tiene muchas connotaciones y en la película hay una antesala donde se muestra como la evolución de la raza humana y como tal y como logra pegar ciertos equilibrios salta de lo arcaico a lo científico bueno en toda la película hay un leitmotiv que es la aparición de un mito perdón de un monomito de una cosa negra larga alargada que aparece en ciertos momentos en ciertos momentos históricos de la humanidad bueno ese monomito se ha escrito mucho sobre eso y una de las cosas que se dice de ello es que claro representa este momento que está planteado acá como la irrupción de lo sagrado en el tiempo profano o sea de repente aparece el tiempo profano aparece el monomito o sea aparece el puente un momento sagrado donde se conecta con los dioses con la divinidad bien eso es una cosa segundo el monomito es la fuerza primordial el viaje mítico es el relato monomítico que implica tiempo mítico perdón y el viaje del héroe entonces es la manifestación del viaje mítico entonces resumiendo hasta acá lo que hemos conversado acá tenemos entonces dos grandes ideas dos grandes fundamentos del viaje del héroe que están de fondo que es el monomito como la fuerza principal y las fuerzas en pugna que están en el monomito que es las fuerzas de lo sagrado con lo profano lo ritual con lo mítico que son los fundamentos de muchos relatos y de muchas historias y de muchas maneras de contar la historia y de justificar ciertas acciones que pueden ser deleznables totalmente fuera al lugar desde el punto de vista científico pero desde el punto de vista mítico pueden estar alentando acciones del ser humano que vive en otro en otro en otro tiempo en otro lugar en otro espacio bien una de las cosas que hay acá son el héroe y sus transformaciones el héroe y sus transformaciones toman estos elementos o sea el héroe para poder ser héroe lo que hace es transformarse en estos arquetipos y estos arquetipos que están siempre detrás de la historia del héroe toman elementos sagrados elementos míticos y que a veces no son no son digamos políticamente correctos o sea ahí está el bien y el mal entre comillas implicado en estas transformaciones entonces cada uno de ellos tiene una función psicológica se las voy a mostrar acá porque ya se las voy a dejar como para que ustedes lo revisen después el héroe tiene una función psicológica su transformación la materialización del mentor también el guardián del umbral también tiene su función el heraldo tiene su función la figura cambiante la búsqueda del opuesto la sombra es el inconsciente el embaucador es la energía desestabilizadora el antihéroe existe el antihéroe es solitario es trágico es rechazado bueno el ejercicio que vamos a hacer para ir avanzando hacia lo hacia nuestra próxima clase que va a tener que ver con el discurso escatológico y toda esa parte oscura es que ustedes revisen a la luz del ejemplo que se les ocurrió hace unas semanas atrás sobre un héroe en particular un viaje de un héroe un protagonista de alguna historia que a ustedes les es cercana pueden revisarlo a la luz de estas funciones psicológicas cómo se dan estas funciones estas siete funciones se dan en ocho funciones que los antihéroes se dan en la historia repito la idea es que ustedes tomen estos elementos que yo se los voy a mandar por la presentación den una leída y lo tengan lo tengan de manera concreta en el papel muy claro cuáles son las diferencias entre estas transformaciones del héroe estas posibles transformaciones del héroe porque el héroe oscila en los relatos actuales no es lineal no es siempre un héroe tal cual la misma le pasan cosas ya conversábamos en otras clases que hay héroes que no son perfectos que les pasan cosas digamos toman algunas transformaciones algunas de estas transformaciones entonces me interesa que lo revisen no les quiero dar más detalles solo les pido que lo revisen revisen las definiciones tengan claro cuáles son cada una de ellas para que en las siguientes clases podamos conversar más libremente de cada una de ellas bien ¿tienen alguna pregunta final? ¿comentario? Profe yo me confundí un poco respecto como volviendo al tema atrás de lo sagrado y lo profano al fin y al cabo eso va como desde el punto de vista en que nos enfoquemos al ver como el ejemplo de qué es lo sagrado y lo profano porque al fin y al cabo como ya lo sagrado es digamos un ritual que nos llega a la divinidad pero desde otro punto de vista este ritual también puede ser como algo como pagano como muy propio no sé no sé si propio del ser humano pero sí como que reúne como las falencias del ser humano para llegar a esa divinidad o me estoy como enrollando mucho a ver como que las falencias del ser humano le permiten llegar a esa divinidad eso no 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 por ejemplo cuando digo cuando hizo como referencia respecto como a los sacrificios aztecas que al fin y al cabo eso les permitía como llegar a la divinidad pero el sacrificio en sí no es como no sé un acto sagrado sino que digamos ay no sé cómo explicarlo ya ya entiendo sí el sacrificio en sí el sacrificio en sí no es el acto sagrado porque el acto sagrado ya ocurrió no existe pero el ritual es la manera más asequible de llegar a ese a experimentar algo de ese minuto sagrado es como es mira es como cuando en todas las en todas las películas que tienen que ver tratan estos temas o tratan de cosas naturales hay un momento en que como que como que aquí imagínate acá este este es el la conexión con lo sagrado y de repente aquí esto tira un rayo hacia arriba y se abre el cielo ya es como esa sensación como que el el la mentalidad arcaica le da atributos a ciertas cosas a ciertos objetos ciertos rituales ciertos puntos que ahí está la apertura hacia el hacia lo sagrado la conexión con lo sagrado y y nos creemos ese cuento al principio de la casa yo les contaba lo de Delfos el oráculo de Delfos para los griegos que era un lugar donde emanaban gases y los tipos se mareaban yo creo que es como un poco para la chacota dicen como que las primeras veces que se mareaban como un estado así medio medio psicotrópico era ese momento en que alucinaban con ese ese lugar entonces ahí sentían que se conectaban con la divinidad tú te vas de ahí y se acabó la divinidad no hay por eso también hay alguna alguna gente que que valida y siente que un camino también es tomar tomar drogas chamánicas por ejemplo que los chamanes son el chamán es un es un heraldo que me permite llegar a la divinidad conectándome porque me entrega un un medio para así la persona que digamos súper engrupido con con temas chamánicos te va a decir no tomo drogas sino que lo que hago yo es un medio para llegar a a a establecer un lazo con la divinidad por un momento y después volver entonces ahí tú das cuenta que es alguien que habla de esa naturaleza de esa forma te está mezclando lo lo racional con lo arcaico con la mente arcaica porque claramente no va a llegar a ninguna divinidad si lo vemos a punto de vista científico pero de alguna manera el ser humano quiere creer que a través de un psicotrópico puede llegar a ver la divinidad ya a veces sabe que no es así pero quiere experimentarlo esa es la gran contradicción del ser humano sobre todo el ser humano de hoy postmoderno que quiere vivir esta multiplicidad de mundos y hoy día el menú está la carta o sea yo puedo pongo google y busco qué religión quiero tener qué quiero que me guste me quiero cambiar el pelo me quiero cambiar la pinta me quiero cambiar el color de los ojos o sea busco la religión que quiero tener eso es parte del análisis del discurso de ver cómo nosotros como seres humanos generamos nuestras acciones nuestros actos decidimos qué estamos haciendo qué es lo que pasa hoy día ¿sí Macarena? ¿por ahí? sí profe muchas gracias de nada ¿algún otro comentario? chicas chicos antes de terminar eso es lo que he hecho menos de las clases presenciales porque este tema por ejemplo una clase presencial se abre se abre se abre mucho todos tienen más ideas y lo más probable claro como uno habla tanto rato es difícil estar todo 100% presente atento ¿alguna duda? ¿algo que se haya quedado que no se haya entendido? jefe ¿sí? esto que está en en esta diapositiva son como transformaciones que puede sufrir el héroe sí exacto o sea un héroe no sé puede empezar de un modo y convertirse en cualquiera de estos no todos claro no se va a transformar en todos pero podría ser el héroe claro podría tomar algunos matices de hecho eso hace que la historia de los héroes sean entretenidas todavía para nosotros como espectadores y como auditores de discursos o lectores de discursos es que el héroe puede tomar alguno de estos caminos puede tener algunos matices entonces es importante conocer la función psicológica de cada uno de ellos los siete porque además cada uno de ellos puede ser un personaje entonces eso es lo interesante de esto que podría yo perfectamente tener un héroe con sus cualidades y podrían aparecer todo esto como personaje de hecho casi siempre aparece el guardián del umbral como un personaje así muy separado del héroe la sombra muy separado pero si ustedes incluso ven en yo voy a citar Star Wars no sé si todos lo han visto pero en Star Wars que es como lo más típico que todo el mundo conoce de alguna forma el héroe se transforma Luke Skywalker de repente es la sombra de sí mismo se transforma en una sombra y tiene un minuto de figura cambiante también entonces esas cosas lo hacen más interesante más rico el personaje por ejemplo el discurso político el héroe del discurso político que siempre tiende a ser yo vendiendo mi producto como yo no me transforma en sombra a no ser que eso me dé crédito me dé bonos para después por ejemplo la historia del político que en algún momento cuando dice no es que yo cuando joven probé la marihuana pero después de que probé la marihuana nunca más porque me di cuenta que esto y esto entonces él está hablando a un público que sabe perfectamente que el haber probado la marihuana es haber estado en la sombra en lo más bajo posible o en la cueva más profunda en cambio para otro sector por ejemplo la gente probó marihuana si alguien dice yo fui a mi marihuana y ahora no porque todo entonces ese político no me sirve porque yo quiero que alguien que apruebe la marihuana la legalice no que me diga que la va a prohibir entonces hay que saber a quién le estamos hablando para contarle la historia que quiere escuchar y eso es lo que hacen magistralmente muchos de los políticos que tienen más más popularidad más crédito y y así de izquierda a derecha nos guste o nos guste de izquierda a derecha a centro y allá se están eliminando un poco los extremos más bien se habla de temas entonces uno por eso le gustan ciertas personalidades públicas le llaman más la atención una personalidad pública que hable de un tema específico a que me tenga que contar al antiguo cómo eran los políticos que tenían que contarte cómo que iba a ser un tratado de decir cuál era su aproximación a cada uno de los temas porque porque eso es el programa político hoy día ustedes no leen programas políticos no creo que estén interesados en leer un programa político lo más probable es que quieran ver si les cae bien un personaje y y el tema que a ustedes les interesa saber si funciona o no con respecto a ustedes cómo va a votar por ellos votaron ustedes votaron la última elección la última sí votaron por supuesto ya excelente tienen que votar no pueden dejar de votar ahora está un momento muy potente ya listo todo por hoy les mando la presentación con estas definiciones denle una vuelta por favor échenle una mirada a cada presentación por lo menos antes de la clase para que para que nos enchufemos rápido ya les dejo un gran saludo abrazo buen fin de semana que estén muy bien gracias que estén chau chau chau